¿ Ой? Yo voy a estar con dos� en magnха gördые Me clicks de todo Vean 5V Todo usted va a estar ahí Porque no le imaginaba que igualmente ¿aaaaah? Como cuelga la gente que me hiciera la vida de cuadritos Que digo, si usted no está para trabajar Usted está para ponerle su nicho Señorita